Música ¿Sabes cómo se llaman estos platillos? Hoy veremos un poco de vocabulario de comida del mundo, de Latinoamérica y de México. Así cuando tengas que ordenar en un restaurante en español, sabrás cómo hacerlo. Hoy te mostraré 50 comidas que son deliciosas y si tienes la oportunidad, debes probar. Además, por cada comida te daré una frase de ejemplo para que sepas usarla en contexto. No olvides que puedes descargar la transcripción gratuita de este video en la descripción. Comida rápida Las hamburguesas Quiero una hamburguesa grande sin cebolla con doble queso y chile jalapeño. Las papas fritas Si compro la hamburguesa, ¿ya vienen incluidas las papas fritas? La pizza Quiero una pizza grande de peperoni con la orilla rellena de queso. El pollo frito Este pollo frito está muy crujiente. El perrito caliente Voy a querer dos perritos calientes con todo. Los nachos Aparte de las palomitas, ¿también compramos nachos? Los tacos Me da dos tacos de arrachera, por favor. Sopas El caldo de pollo Un caldo de pollo es perfecto para un día frío. La sopa de verduras La sopa de verduras tiene zanahoria, apio y calabacitas. La crema de verduras Se me antoja una crema de champiñones. Platillos principales El bistec de res El bistec de res está muy jugoso. Lo prefiero a término medio. La milanesa de pollo Quiero una milanesa de pollo con ensalada. El pescado a la plancha El pescado a la plancha es ligero. Es una opción muy saludable. El omelette Este omelette lleva champiñones y queso. El chorizo Le podemos preparar los huevos con chorizo. El pollo asado El pollo asado con limón y hierbas está delicioso. Acompañamientos El arroz Yo quiero el pollo con arroz blanco. El espagueti Este espagueti lleva salsa de tomate y queso parmesano. Las verduras al vapor Como acompañamiento también puede elegir verduras al vapor. Las tortillas Disculpe, ¿puede traerme más tortillas, por favor? El puré de papa El puré de papa queda perfecto con un poco de mantequilla. El guacamole Aquí preparamos el guacamole con jitomate, cebolla, cilantro y chile jalapeño. La salsa picante Me gusta ponerle salsa picante a los tacos. La ensalada Esta ensalada tiene lechuga, espinaca, jitomate, pimiento y aguacate. Los frijoles Los frijoles refritos quedan muy bien con queso encima. Bebidas El café ¿Me puede traer un café con leche y sin azúcar? El té ¿Quieres un té verde o negro? La leche Prefiero la leche de almendra en mi café. El refresco Quiero un refresco de manzana, por favor. El agua mineral El agua mineral El agua mineral con limón es muy refrescante. El jugo Este jugo de manzana es 100% natural. El chocolate caliente El chocolate caliente es perfecto para el invierno. La malteada La malteada Ay, con este calor quiero beber una malteada de vainilla bien fría. Ostres El helado El helado de chocolate es mi favorito. La torta O el pastel Quiero una rebanada de pastel de vainilla, por favor. Las galletas Las galletas de chocolate son ideales para el café. El flan Me encanta el plan apolitano El dulce de leche Yo quiero un helado de dulce de leche. Otros El sánduche Me preparé un sánduche de jamón con queso para el almuerzo. El yogur Quiero un cóctel de frutas con yogur y granola, por favor. El queso El queso ideal para las quesadillas es el queso manchego. El jamón ¿De cuál jamón quieres, señora? ¿De cerdo, de pavo o de pechuga de pollo? Los huevos ¿Cómo quieres sus huevos? ¿Revueltos o estrellados? Comidas tradicionales mexicanas A continuación veremos algunos platillos tradicionales mexicanos. Los tamales Voy a hacer tamales rancheros y de dulce para el Día de Muertos. El pozole Me gusta más el pozole rojo que el blanco porque es picocito. El mole poblano El sabor agridulce del mole me encanta. Los chiles en nogada Ya empezó la temporada de los chiles en nogada porque es septiembre. En septiembre se festeja la independencia en México. Las tostadas Yo quiero dos tostadas de pollo. Las enchiladas Te recomiendo probar las enchiladas suizas en este restaurante. La birria Si pides tacos de birria te dan consome gratis. Estas 50 comidas y bebidas representan solo una pequeña parte de la gastronomía de Latinoamérica. Incluyendo algunos platillos de México. Conociendo todos estos platillos seguramente no tendrás ningún problema a la hora de ordenar comida en algún restaurante hispanohablante. ¿Has probado alguno de estos platillos? ¿O cuál te gustaría probar? ¿O cuál te gustaría probar?